Bienvenidos a todos, iniciamos con Félix Sánchez Vaz, el ex entrenador de la tri fue presentado hoy por el Alsat como su nuevo DT, cabe precisar que el Alsat es donde juega Gonzalo Plata y hoy tuvo su primera práctica. Seguimos en España, nuevo gol de Jordi Caicedo, el delantero del Sporting Gijón anotó frente al Celta de Vigo en amistoso de pretemporada. En lo internacional de Bruyne no se irá a Arabia Saudita. El propio Pep Guardiola, DT del Manchester City, lo confirmó. Y salen buenas ofertas como el caso de Kevin ahora que va al fútbol de Arabia. Creo que no sé si sale. Kevin no va. Pero hay jugadores que dicen que vienen a la MLS, que quizá no sea tan competitiva como Europa. Si un futbolista le pide un consejo, ¿qué a usted le diría? Que el corazón les diga. Que vayan donde él y su familia intuyen que estarán bien, que encontrarán bien. ¿Cómo se vive en la vida de un grupo como Independiente del Valle, que ha hecho historia siendo de Matas Gigantes, teniendo que enfrentar nada más y nada menos que nuevamente a Boca? ¿Eso para ustedes es una motivación extra? Enfrentarse a rivales en contextos donde a priori está todo adverso. Palabras de Moisés Ramírez previo al duelo de este miércoles entre Boca e Independiente del Valle por Sudamericana. Por el ámbito local, Miguel Parrales es nuevo refuerzo de Orense. Así lo dio a conocer a través de este video y ya hoy entrenó con el equipo. Terminamos con Emelette. Por medio de entrevistas, José Pilegi, presidente del club, habló sobre la salida de Brian Carabalí. Aquí están los contratos por dos meses que nos ofreció firmar y aquí están los cheques que eran de prima, que me los dejó parqueados hasta el día miércoles 17, que se le venció su contrato y no quiso recibirlos ni quiso firmar porque su representante no quería hacerlo. Este es un tema de representante que rompió relaciones, me parece. Ese es el fondo del asunto. Ese ha sido un problema mejorado con respecto a la anterior. Correcto, totalmente. Y el chico estaba tranquilo y estaba contento en el club. A mí me tocó recuperarlo después de ese terrible accidente que tuvo el año pasado, antes del Clásico. Por poco se mata. Y a quien le tocó recuperarlo, así como me tocó recuperarlo a Zapata, que lo tenían allá botado en Colombia cuando llegamos, fue a mí. Ante esto, el ahora jugador de Barcelona publicó una historia vía Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!